Evangelismo y Misiones de la clase de lo que es Evangelismo y Misiones hacia un enfoque de Evangelismo y Misiones en el siglo XXI. La razón de cambio y transición de enfoque es que vamos a ver en estos días una aceleración de cambios de situación de vida y de muchas cosas de lo que soleamos estar viendo hasta la fecha. Como ustedes saben, todo este parálisis de lo que es COVID-19 o el virus de corona nos ha traído un cambio radical a nuestra forma de vivir, pero también un cambio radical a lo que es el mundo. Así que vamos a estar poniendo un poco una introducción hacia el mundo que nosotros vivimos y cómo esto nos ha afectado y nos va a afectar en el futuro nuestra forma de evangelizar a la gente y el tema de cumplimiento de las misiones globales. Mi nombre es Juan Lee y soy profesor de Evangelismo y Misiones. Al mismo tiempo, ¿quién soy? Una de las cosas que muchas veces pregunto es sobre mi identidad. Cuando voy a dar conferencias o voy a dar clases en diferentes lugares, la gente me pregunta sobre mi identidad. Se quedan mirando y preguntan ¿Quién será el pastor Juan Lee? ¿Quién será aquella persona? Se parece coreano, pero habla español. A veces yo también tengo esa misma pregunta. Mis padres se emigraron a la Argentina cuando yo tenía 10 años de edad, así que crecí en la Argentina y me formé gran parte de mi vida en aquel país. Aquel país me dio una identidad latinoamericana. Así que, en una parte muy sencilla, soy coreano por nacimiento, pero sin embargo, Argentina me adoptó. Así que soy argentino por adopción. Cuando llego al terminar mi secundaria, lo que es la preparatoria en México y Centroamérica, lo que es el bachillerato, mis padres han soñado con llegar a Estados Unidos. Tenían su sueño americano. Así que dieron las posibilidades de que yo pudiera estudiar en los Estados Unidos. Así que parte de mi formación educacional, parte de mi formación profesional, lo tengo aquí en Estados Unidos. Aunque haya vuelto hacia la Argentina para seguir con el desarrollo de mi vida, cuando el Señor me llamó al ministerio, me vine aquí a Estados Unidos a preparar. Así que tengo una gran parte de lo que es una preparación académica en los Estados Unidos. Así que, como algunos me dicen, por mi formación y por parte de lo que es la formación académica, podría decir que tengo una formación americana. Pero al mismo tiempo, Dios me bendijo con un llamado misionero y he podido servir cerca de 15 años en la República Mexicana. He estado residiendo en Ciudad Juárez, me tocó estar nueve años allí y seis años viajando desde aquí a Los Ángeles a ministrar a la República Mexicana. Cuando estuve en Ciudad Juárez, los pastores de la ciudad me dieron una nueva identidad. Coreano por nacimiento, argentino por adopción, americano por educación y ahora mexicano de corazón. Y estoy orgulloso de que me puedan llamar como mexicano de corazón. Pero no solamente de corazón, sino parte de lo que es el disfrutar del deleite de la comida mexicana. Así que podría decir que parte, tengo el mexicano de mi estómago, de la panza. Soy un producto global. A veces, cuando me levanto, me quedo preguntando a mí mismo, a ver, ¿quién se levantó esta mañana? ¿El coreano, el argentino, el americano o el mexicano? Quizás lo que es hoy en la globalización podría decir que soy un producto global de la globalización. Soy una mezcla de tantas culturas. Pero es la realidad que vivimos en el siglo XXI nosotros. Aquí, para muchos de ustedes que están en Los Ángeles, sus hijos son un producto global, como lo soy yo. Quizás sea mexicano por sus razas, por sus grupos étnicos, pero, sin embargo, a través de sus vidas aquí en Estados Unidos, ellos han ganado ser parte de su identidad americana. Quizás somos parte de un producto global y es parte de lo que es la realidad del siglo XXI. Le presento a mi familia aquí en el PowerPoint. Tenemos tres generaciones. Mi mamá es la primera generación de inmigrantes coreanos. Y mi esposa y yo somos lo que llaman una generación y media, 1.5, un punto y medio de la generación. Somos hijos de los inmigrantes. Y tengo tres hijos. Mi hija mayor, que tiene 29, mi hijo 27, y la más pequeña, un regalito de Dios, que tiene 17 años. Ya somos tres generaciones de inmigrantes. Primera, una y medio, segunda. Pero, como expresa mi hija mayor, ella no es exactamente segunda generación. Me dice, porque tú, papá, no eres exactamente ni lo que es un coreano ni lo que es un argentino. Yo tengo una mezcla, dice. Soy otro de los inventos raros de Dios. Así que podemos decir que Dios está fabricando una nueva serie de generación, una nueva serie de personas en el día de hoy, en el mundo de transición global. Podemos decir que es parte filosófica de siempre. Lo que uno pregunta, ¿quién soy? ¿Para qué existo? ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Esta parte de la pregunta filosófica me pegó muy fuerte hace tres años cuando empecé a vivir la parte de lo que muchos de nosotros llamamos andropausia o aquí en los Estados Unidos en inglés lo que es el mid-life crisis, la crisis de la vida media. Pero parte de toda esta pregunta lo podemos aplicar igual para la iglesia. Cuando estaba en Ciudad Juárez, una de las conferencias que solía dar y daba a menudo bastante seguido para desafiar a la iglesia era la teología del gato y el perro, lo que es la gloria global de Dios, parte de entender lo que es la iglesia y la misión de la iglesia. Y en la introducción solíamos usar esta imagen. ¿Qué es lo que ve ustedes en esta imagen? Vemos lo que es la representación típica de lo que es la iglesia. Un edificio con una cruz arriba. Pero vemos que algo le está sucediendo a la iglesia. Tienen una cara muy triste y la fiebre va en aumento. La iglesia está enferma. Hoy en día, con toda la pandemia, cuando uno tiene unas temperaturas elevadas así, estaríamos muy, muy preocupados. No es simplemente que quizás esté enfermo de un refrío, sino que esta enfermedad lo pueda llevar a la muerte. Hay una charla de los sociólogos y es lo que ha llegado a representar hace 20 años, prácticamente hace ya unos 30 años, el mundo del McDonald's. Cuando estuve viajando para dar unas conferencias, tuve la oportunidad de ver la película Founder. y esa película trata lo que es la historia de nacimiento de toda la cadena de restaurantes que todos nosotros conocemos lo que es el McDonald's. Pero, sin embargo, lo que llevó a la empresa McDonald's al crecimiento y a tener éxito como restaurante, a ganar dinero, no fueron los hermanos McDonald's quienes inventaron realmente las hamburguesas rápidas y la cadena para poder llevar esto en lo que es el negocio de la comida instantánea. Fue Ryan Croc, un empresario fracasado, quien realmente aprovecha esta situación y a través de sus ideas empieza a difundir esta cadena de McDonald's hacia diferentes partes de la República Americana, pero luego hacia el mundo. George Richard, un sociólogo, explica sobre la McDonald's y la cultura moderna como parte de la cultura que se va integrando en el mundo actual. Hoy, a través de todo esto, hablamos de dos palabras muy comunes, lo global, la globalización, y la internacionalización. Las cosas se han internacionalizado. ¿Qué es una de las características que nosotros vemos en McDonald's? ¿Y por qué se habla de la McDonald's como un fenómeno social? Porque vaya donde vayamos, cuando usted vaya a un McDonald's va a encontrar la misma hamburguesa. Recuerdo todavía cuando fuimos con los pastores mexicanos a Corea, después de una semana de estar comiendo la comida coreana, uno de los pastores más jóvenes dijeron, ya no queremos arroz. Todos los días, desayuno, comida y cena, arroz, ya estaban cansados. Y vimos algunos pastores que querían irse a escaparse a un McDonald's. Y vaya donde vaya, usted se encuentra con la misma hamburguesa en el McDonald's. Aún en medio de la ciudad de Seúl, el McDonald's es igual. Pero también, con la serie de McDonald's, hoy se habla del Starbucks. Vaya donde vaya usted en el mundo, cuando usted entra a un Starbucks, el ambiente es igual y el café es exactamente igual. Hoy, una de las características que vemos es que vaya donde uno vaya, cuando uno encuentra una mega ciudad, las características particulares de las megaciudades son iguales en todas las partes del mundo. Tanto en Los Ángeles, tanto Ciudad de México, Ciudad de Seúl, Beijing, uno va a encontrar las mismas características y va a encontrar mismos tipos de negocios, lo que es el McDonald's y los Starbucks. Pero hoy, una de las cosas que va acelerando lo que es la internacionalización y lo que decimos la globalización son las noticias. El presidente Trump de los Estados Unidos prácticamente ganó las elecciones a través del Twitter. No fueron las redes de las noticias como la CNN, la ABC, lo que son las noticias globales de lo que solían ser las cadenas televisoras. Hoy, social media, lo que es los medios sociales, ganaron la velocidad de las noticias. Recuerdo todavía hace unos meses cuando le atreparon al hijo del Chapo en Sinaloa, lo que suscitó la violencia allí. se llegó a verse aquí en Los Ángeles a través de lo que es el Facebook y a través del WhatsApp, los diferentes medios grabados por la gente que estuvieron en el lugar y que subieron a los medios sociales antes de que las noticias salgan oficialmente por la CNN o VCC. Hoy, el mundo está cambiando. Con la internacionalización hablamos de que hoy en día más que las diferencias culturales entre lo que es grandes ciudades como Los Ángeles, Seúl, Beijing o en San Salvador, las diferencias entre generaciones pueden ser aún mayores. ¿Qué significa esto? Que las diferencias que usted pueda encontrar de Los Ángeles viajando a Ciudad de México, viajando a la ciudad de Seúl, va a ver mayor diferencia generacional de cultura entre usted y sus hijos. Se hablan de que los cambios que hubieron durante últimos 60 años, 70 años, son mayores a los cambios que hubieron en toda la historia de la humanidad. Entonces, queremos entrar un poco hacia el tema de evangelismo y misiones. Hasta ahora, nosotros diferenciamos un poco lo que es evangelismo y misiones. Y ustedes quizás crecieron dentro de las iglesias con esta diferencia tradicional, lo que es el evangelismo y el trabajo misionero. misionero. Hablamos de evangelismo, hablábamos de evangelismo como evangelizar localmente, evangelizar a la gente de la misma cultura, del trabajo local de acercarse a la gente de la misma ciudad y predicar lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y el trabajo misionero era ir muy lejos. Aunque en nuestro contexto de América Latina, el trabajo misionero ha habido mucho más confusión, ya que con nuestra herencia del catolicismo, de lo que eran las misiones locales en los diferentes centros evangelísticos para llegar a transformar las comunidades, nos quedaron esa idea de lo que es una misión. Entonces, dentro de la iglesia latinoamericana hablábamos de una misión como un esfuerzo de plantación de una iglesia en el campo, dentro de una colonia mucho más escasa, pobre. Hablamos de misión como una iglesia que no es iglesia todavía, como que todavía no llega a ser iglesia. Pero, sin embargo, a pesar de esos conceptos, uno de los entendimientos tradicionales es que evangelismo es algo local y misiones es algo muy lejos, algo que tenemos que ir lejos. pero veamos un poco lo que hemos estado hablando en las diferencias geográficas y las diferencias culturales que hoy hablamos. Hablamos de que ya no es tan diferente lo que es la ciudad de México, la ciudad de San Salvador, con lo que es la ciudad de Los Ángeles y la ciudad de Seúl o Beijing. en las grandes ciudades hoy no hay tantas diferencias en lo que es la cultura de las grandes ciudades, en la cultura de la postmodernidad, en la cultura de un mundo globalizado, en la cultura de un mundo internacionalizado. Esto ya no afecta tanto en las diferencias culturales. Así que esto nos desafía mucho más aún. ¿Qué tipo de tiempo vivimos? Se dice que el siglo XXI es la quiebra de la cultura moderna. Lo que es característico de la postmodernidad es que no se le puede predecir los cambios, no se puede predecir lo que va a surgir en el día de mañana. Y eso se ha comprobado con todo lo que hemos experimentado con la coronavirus. Nadie hubiera imaginado que en el día de hoy gran parte de las clases tenemos que estar haciendo así a través de los medios sociales en línea. Nadie hubiera imaginado de que uno no pudiera estar haciendo los viajes. Desde lo que empezó hace un mes y medio todo este problema de quedarse en casa, yo tenía por lo menos cinco viajes programados a México y a El Salvador. Tenía posibles viajes que tenía que estar haciendo. Hoy en día tendría que estar dando una conferencia en la zona de Quintana Roo, ahí en Playa del Carmen, con Comimex, un congreso sobre misiones, con el tema de la iglesia misional. Un poco del tema de lo que estoy compartiendo en el día de hoy. Nadie hubiera llegado a pensar lo que iba a estar sucediendo en el día de hoy. Pero además, al mismo tiempo, en estos días, vemos un resurgimiento de religiones antiguas. Hay un resurgimiento de las religiones antiguas. No sé si algunos de ustedes recuerden de lo que era el movimiento de AD2000. Para el año 2000, queríamos ganar todas las naciones para nuestro Señor Jesucristo y queríamos adelantar de que nuestro Señor Jesucristo venga a reinar pronto. Pero, ¿saben qué? ante ese positivismo que teníamos de la iglesia, hoy en día vemos una reversa. No es que la iglesia empezó a ganar espacio y hemos estado conquistando diferentes religiones, diferentes naciones con el evangelio, sino que fueron las religiones antiguas que están tomando lugar y están ganando espacio en diferentes naciones. Aquí en Estados Unidos vemos un crecer de lo que es el Islam, pero al mismo tiempo vemos el crecimiento de las religiones de India y vemos un crecimiento del budismo. Muchas de las religiones antiguas están creciendo, pero al mismo tiempo hay una expansión del terrorismo. Cada día más la guerra del terrorismo está en su crecimiento. Pero también una de las cosas que vemos en el cambio en lo que es en la vida de hoy es la expansión de la pobreza y la vida de los refugiados. Y creo que con todo lo que estamos viviendo con el periodo de coronavirus, todos los economistas no fallan en presentar de que el mundo que nos va a tocar va a ser mucho más difícil económicamente. Y se hablan de que la pobreza va a ir en crecimiento en una tasa impensable. Se están hablando de que millones y millones de personas se estén muriendo de hambre en los próximos años. Pero con toda esta situación cada día más el tema de refugiados va a ir en incremento. A pesar de que las naciones estén cerrando puertas, creo que va a ser muy difícil cerrar esas puertas de que la gente se inmigre a diferentes naciones en búsqueda de una nueva situación de vida. También vemos un renacimiento de un pluralismo religioso y nacionalismo. Un pluralismo religioso en el sentido de que ya hay una mezcla de ideas y una idea en lo que piensa que todo es relevante y de una forma estamos aceptando diferentes religiones dentro de nuestros conceptos básicos de lo que es la idea tradicional de la religión. Pero también un crecimiento del nacionalismo. Cada día más vemos las ideas nacionales. una de las frases con la que el presidente Trump hizo la campaña y puedo ganar lo que es las elecciones fue America First. Primero los Estados Unidos. Un nacionalismo fue en crecimiento. Pero también cada día más vemos un crecimiento de los problemas del medio ambiente. todos se están dando cuenta cuánto smoke vivíamos en el día de hoy. Ya aquí desde la casa puedo ver los edificios del centro de Los Ángeles a la mañana cuando salgo a caminar. Y es muy lindo bar que ya está bien despejado pero sin embargo vivíamos con un problema muy creciente de lo que es el smog y el efecto en la capa de ozona. Los climas en el mundo se han estado cambiando. Pero también una de las cosas que nos ha estado impactando en el día de hoy es la caída y la ruptura del orden de la familia. Lo que es el concepto básico de lo que Dios creó que es la y hay una confusión en el orden de la familia. Hay una confusión hacia la identidad sexual y nos están obstruyendo nuestra visibilidad. Hoy hablamos de una era post, lo que es una era post, post moderna, posterior a lo que es la modernidad. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha estado atravesando cambios sociales, tanto en la política, en la parte económica, en las partes tecnológicas, en la religión y en los aspectos sociológicos, como hemos estado conversando. Hoy vivimos una era post-occidental al mismo tiempo. Ya no es un mundo centrado en el occidente, sino hay un crecimiento de lo que es Asia y África y América Latina. Dos terceras partes de la población mundial vive en la parte sur y no ya en la parte norte. Hay un crecimiento de cambios en la vida. Estamos hablando de tiempos post-coloniales. a pesar de que seguimos viendo los aspectos coloniales de lo que es Europa y los Estados Unidos en la influencia, pero cada día eso se está disminuyendo. Hablamos del tiempo de post-valores. Los valores que teníamos tradicionalmente en nuestra vida y los valores que regían nuestra vida ya han cambiado. Y hablamos del tiempo de post-valores. y para los que vivimos en un mundo cristiano, podemos decir que vivimos en un mundo post- cristiano. Todo lo que es la Edad Media, desde el Edicto Milán con el emperador Constantino de Roma y el Imperio de Roma haciéndose cristiana, declarándose cristiana, hasta lo que es el día de hoy, hemos estado hablando de 1500 años de lo que es la era Constantiniana, lo que es cristiandom, una nación cristiana, lo que es el mundo occidental, toda Europa y todo Estados Unidos, lo que es América del Norte y todo lo que es América del Sur, nuestro continente latinoamericano, de una forma u otra, hemos estado hablando de los valores cristianos y de un mundo cristiano, pero hoy, eso ya ha cesado de existir y tenemos que estar hablando de un mundo post cristiano, podemos entonces decir que vivimos en una era post cristiana hoy en día, como está cambiando el mundo, del modernismo al post modernismo, de los aspectos locales a lo global, aunque vemos un énfasis hacia lo local en el día de hoy, en los tiempos de post pandemia, y lo que va a ser los próximos dos años, no podemos dejar de estar pensando lo que es el efecto global e internacional de lo que hemos estado viviendo en esa transición en el día de hoy. Creo que los próximos dos años va a ser tiempos de mayor confusión un poco al estar hablando de lo que es la globalización versus aislamiento, porque más que volver hacia lo local hoy en el día y en los que nos va a estar esperando en los próximos dos años va a ser un síndrome del aislamiento. y lo que estamos hablando en el día de hoy de mantener lo que es una distancia social. Aunque no es una distancia social, sino una distancia personal, una distancia física, físicamente, la palabra que hemos estado usando es un distanciamiento social. que es la postmodernidad. ¿Qué es lo postmoderno? Más que una estructura filosófica, hablamos de que es una relación hacia la modernidad. No se ha usado una palabra nueva para estar expresando lo que es el tiempo que vivimos, sino hemos usado la palabra post, lo que es posterior al modernismo. Esto es una estructura filosófica que se está reaccionando hacia el concepto de la modernidad. Es una reacción cultural y nace una decepción de lo que el modernismo no le pudo suplir en las necesidades de la persona. El modernismo es una reacción a la modernidad y una de las características más expresantes de lo que es la modernidad. lo racional y lo autoritario. La gente está rechazando lo que es lo racional. Hay un rechazo también de uno de los aspectos tradicionales de lo que es de lo que fue la modernidad, el autoritarismo. Hay un rechazo hacia el humanismo, lo que es centralidad en el hombre. Nosotros teníamos un concepto muy positivo en el humanismo. Pensábamos que nosotros como seres humanos podríamos solucionar todo, podríamos solucionar la pobreza, podemos solucionar todo el trabajo misionero y aún hemos estado pensando de que para el año 2000 íbamos a ganar el mundo y que Dios iba a enviar, iba a venir en sí otra vez en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos pensando que nosotros podíamos adelantar lo que es el proceso de la llegada de Jesucristo ganando el mundo. ¿Saben qué? Parte de lo que fue el humanismo es ponernos en el lugar de Dios. La iglesia moderna fue un producto de la modernidad basado en la enseñanza racional salvación por un conocimiento racional y como producto de lo que es la modernización de lo que es la transición de lo que es el mundo moderno la iglesia se convirtió en una fábrica. El resultado lo que vemos es la muerte de la iglesia en Europa y en la transición de la muerte de la iglesia en América del Norte. La religión cristiana enseñó sobre lo que es el amor pero no cómo poner este amor en práctica. Todavía uno puede recordar de lo que dijo Gandhi de India. Él llegó al conocimiento de Dios a través de la palabra y cuando llegó a Inglaterra lo primero que quería hacer es visitar una iglesia pero sin embargo en la puerta de la iglesia no le dejó entrar por su color de piel y dijo si eso es el cristianismo ya no lo quiero creo que es eso lo que hemos perdido nosotros hemos hablado mucho pero hemos puesto poco en práctica nuestros valores deben cambiar debemos poner mayor énfasis en las relaciones más que la parte de los objetivos genuino más que la excelencia porque vemos que poco a poco este deseo de la experiencia está cayendo por la búsqueda de algo genuino de la experiencia más que lo racional la gente busca una experiencia espiritual más que la pura teoría dependencia en Dios más que respuestas diversidad más que uno un caminar un proceso más que simplemente buscar un destino parte de lo que debemos pensar como nuestra misión reflexionando otra vez en Mateo 28 y 19 y entender a partir de Mateo 28 19 nuestro llamado a la evangelización y el trabajo misionero el evangelismo y misiones vayan y entrenen a todo lo que ustedes encuentren en el camino lejos y cerca en este caminar de vida este es un paráfrasis de lo que es Mateo 28 19 saben que por mucho tiempo nuestro énfasis estuvo solamente en ir y luego en una transición pensamos que la gran comisión era ser discípulos y nos empezamos a hablar todos de un discipulado pero lamentablemente esto este pasaje no se trata ni en ir o hacer discípulos sino hay algo primera hay algo primordial primeramente y es que nuestro Señor Jesucristo vive ha resucitado Mateo 28 el contexto del Mateo 28 es que nuestro Señor Jesucristo no está muerto sino está vivo y está con nosotros y Él va a estar con nosotros hasta que Él regrese y ¿saben qué? Él nos pone una comisión es ir y hacer discípulos es vivir nuestra vida diaria y hacer discípulos entrenar a todos los que encontremos en el camino tanto lejos y tanto cerca en este caminar de vida que es la vida cristiana así que hermanos nosotros necesitamos una nueva reforma en el día de hoy es por eso que antes de empezar a hablar lo que es el evangelismo las perspectivas bíblicas del evangelismo de lo que es misiones lo que ustedes van a estar leyendo a través del libro de René Padilla de las bases bíblicas de la misión de poder entender cómo la biblia nos habla de lo que es un trabajo misionero necesitamos enfocar y pensar de que es tiempo de una nueva reforma y poder entonces volver a la biblia volver a la palabra de Dios y iniciar una transformación en nuestra vida y en el llamado que nosotros tenemos de ir y hacer discípulos muchas gracias y en la segunda parte estaremos viendo entonces un poco más detalladamente cómo el concepto de evangelismo va transformando en el día de hoy el mundo cambia las estrategias deben cambiar la palabra no va a cambiar la esencia de la palabra no va a cambiar lo que vamos a predicar no va a cambiar pero nuestra forma de predicar nuestra forma de acercarse a la gente nuestra forma de ganar a la gente debe transformarse y es el reto que tenemos Dios lo bendiga por favor Gracias.